La Cámara de Comercio de Madrid y la Asociación Ametic han presentado en la jornada RSC Voluntariado Online y Reputación Corporativa la plataforma Somos. El objetivo de esta plataforma es ayudar a las ONG a suplir sus carencias tecnológicas. Javier Méndez, Director de Innovación y Competitividad de la Cámara, y el Director de Servicios Corporativos de Ametic, Gonzalo Torralbo, han presentado este nuevo modelo de voluntariado que busca que las empresas contribuyan a desarrollar las herramientas tecnológicas que necesitan las ONG. La primera plataforma de voluntariado online, la plataforma que tiene como denominación Somos Profesionales Socialmente Responsables. La plataforma Somos. Esta plataforma es muestra del compromiso del sector de las TIC con la RSC. Igualmente queremos impulsar la parte social de la RSC y es un poco por lo que nace este proyecto. Se va a presentar, tenemos una jornada amplia que seguro que espero que les entusiasme. Lo ha comentado Javier. El proyecto se llama Somos Profesionales Socialmente Responsables. Es una herramienta para empresas y profesionales expertos en TIC que aporten su conocimiento en favor de organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho estoy seguro que aquí habrá más de alguna ONG que verá aquí de alguna manera una ayuda, una colaboración por parte de estos profesionales. En el evento también han participado Juan Cardona, Director del Foro de Reputación Corporativa, y Marcos Concepción, Director Gerente de la Asociación Española de Fundraising. Las nuevas tecnologías no son más que canales que amplifican mucho y posibilitan la posibilidad de participación de los ciudadanos y de cualquier persona, consumidor, cliente, proveedor, la posibilidad que tienen de emitir opiniones acerca de una empresa. Entonces, si las opiniones son negativas porque la empresa hace cosas negativas, obviamente eso tiene una incidencia en su marca, en la reputación de su marca. Las empresas querrán evitar tener comentarios negativos y eso al fin y al cabo es un estímulo en esa dinámica para mejorar. Tú puedes mejorar en la vida por convencimiento o por miedo al castigo, para que no te suspendan. O sea, yo creo que al final la presión social y la presión de los medios está ayudando también a elevar el listón, no de cosas que no fueran desde un punto de vista legal correctas, que ya se cumplían, pero sí a elevar el listón en determinados aspectos que van más allá de lo que es la regulación. Bueno, es vital, es vital para las organizaciones. Las nuevas tecnologías están siendo un punto de inflexión. Está siendo un punto de inflexión, primero, por la reducción de costes que supone el poder aplicar las nuevas tecnologías a la comunicación y a la recaudación de fondos y, por otro lado, por la base social o a la cantidad de personas a las que podemos llegar a través de las nuevas tecnologías. Como se ha comentado en la jornada en la que estamos presentes, nos permite, es un portal siempre abierto, que nos permite llegar a todo el mundo que esté interesado. Es una gran conversación y a través de la cual, con un coste menor, nos permite rendir cuentas, sensibilizar, crear base social y gestionar mejor los recursos de manera más eficaz. Es una aportación importante. La nueva plataforma nace en el seno del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En esta jornada también han participado la presidenta de la ONG Apoyo Positivo, Reyes Belayos, y el director de la Fundación Corresponsables, Fernando Morón. Y está claro que no solamente tienes que hacer las cosas, sino también tienes que saber comunicarlas. En un mundo tan mediático como el que tenemos, pues es cierto que el hacer bien las cosas es lo fundamental y comunicarlo bien también es fundamental e importante. Aquí se ha hablado precisamente del diálogo con los stakeholders, con los grupos de interés. La responsabilidad social, empresarial o institucional, como responsabilidad social en general, no se entiende de tamaños y el diálogo con los grupos de interés se abre un hueco a pesar de la falta de recursos. Antes hablábamos precisamente de las pymes y la falta de recursos de las pymes. No es una cuestión de recursos, es una cuestión de precisamente crear un mapa de realmente cuáles son las acciones de responsabilidad social que tiene tu organización, tu empresa. Con esa visión general luego ya puedes aplicar ciertos mecanismos de comunicación, de identificación, de lo que sea, pero es importante primero tener ese mapa que te permita conocer qué es lo que haces, primero saber identificar bien cuáles son las acciones de responsabilidad social y luego saber qué es lo que haces.